Música Como paro y eterno compromiso A los héroes caídos recordemos Y al futuro de la patria prometemos Honor, seguridad, servicio Más de 500 hermanos y hermanas Han entregado su vida por las familias Por el pueblo Por las familias de los barrios Por las familias que viven En las zonas residenciales Por las familias que viven En las comunidades rurales Por las familias que viven En las comarcas más lejanas Por las familias que viven Desde el río Coco Hasta el San Juan La muerte Con su impecable función De artesana del sol Que hace héroes Que hace historias Y no se dio un lugar Para morir Me llena de alegría Ver de que los muertos no murieron Que la causa sigue en ellos Y que todos ustedes la están haciendo prevalecer Y me lleno de satisfacción más que todo Pero se siente honrado Pero se siente honrado De que sigan haciendo vivir A los héroes y mártires Y orgullosamente como ciudadana Como nicaragüenses Me siento orgulloso de ese hombre Que dio la vida por este país Porque este país merece hombres como ese De buen ejemplo De buena moral Dándoles un homenaje Para recordarlos siempre Ya que fueron parte de nosotros Ya no están acá Pero siempre los llevamos a nuestro corazón Les traemos una ofrenda floral Y los recordamos de una manera especial Ustedes queridos hermanos Acompañados de sus familias Y acompañados Del ejemplo De los que dieron su vida De los héroes y mártires De la Policía Nacional Adelante En la defensa de la paz Adelante En la defensa de la vida Que esa es la razón de ser De la Policía Nacional ¿Qué tal vez? 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 ¡Qué tal vez? ¿Qué tal vez? Hoy el cielo se ilumina Un rumbo ángelo Y me cuida Porque Dios así lo quiso Ahora sigue tu camino Que tal vez... ...y mártires de la Policía Nacional.